hola a todos bienvenidos al blog de la matemática hoy vamos a ver otro vídeo en el que vamos a tratar cómo se discute un sistema de ecuaciones mediante ruche para eso vamos a recordar un poco de teoría porque no va a venir muy bien en el tema este de las ecuaciones matriciales a ver discusión de un sistema de ecuaciones qué significa eso qué quiere decir discutir un sistema de ecuaciones bueno pues consiste en clasificar un sistema sin resolverlo aplicando el teorema de ruche clasificar el sistema con esto que quiero decir para clasificar el sistema es decir si el sistema es primero sea homogéneo o heterogéneo vale eso es una clasificación que hay que hacer y después decir si es compatible dentro de compatible puede ser determinado o indeterminado o si es incompatible es decir tengo que hacer dos clasificaciones uno decir si el sistema es homogéneo o heterogéneo veréis que esta clasificación es muy fácil y luego la otra que es más complicada es decir si el sistema es compatible o incompatible y dentro de compatible también hay dos opciones que sea determinado o indeterminado bueno pues esto significa clasificar el sistema sin resolverlo vale y ahora el teorema de ruche el teorema de ruche dice que estudiando los rangos de las matrices del sistema podemos saber si el sistema es compatible o no acordaros de cómo se calculaban los rangos que había que calcular el determinante y ver si era 0 o distinto de 0 si no recordáis esto siempre podéis mirarlo aquí en la lista de reproducción cómo se calculan los rangos de una matriz y cómo se calcula el determinante bueno pues según ruche estudiando los rangos podemos saber si sistema es compatible o no para que sea compatible el rango de c tiene que ser igual el rango de a el rango de c que significa c c es la matriz de coeficientes vale y a en la matriz ampliada entonces esto nos dice que el rango de la matriz de coeficientes tiene que ser igual al rango de la matriz ampliada si esto se cumple el sistema es compatible vale si no se cumple será incompatible bueno visto esto vamos a ver otra serie de conceptos que tenemos que tener claro antes de discutir un sistema vamos a imaginar que me dan un sistema de ecuaciones por ejemplo este que hay aquí vale x menos y igual a 22 x y más 12 igual a 0 x menos y más 2 z igual a 1 tengo este sistema a un sistema de tres ecuaciones contra incógnitas x y y z vale pues esto lo tengo que poner yo en forma de matrices como se pone en forma de matrices bueno pues primero se saca una matriz que es la matriz llamada c o de coeficiente vale que es esta de aquí donde se ponen los coeficientes de la incógnita es decir aquí la incógnita x tiene no sale nada es como si tuviera un uno delante aquí la incógnita y tiene un menos uno y la z tiene un cero porque cero por zeta es cero y desaparece cuando hace en la primera línea pondría y o sea y perdón uno menos uno y cero vale el uno este el coeficiente de la x el menos uno es el coeficiente de la y el 0 el coeficiente de la zeta nos vamos a la siguiente fila vale tengo puesto aquí 2 1 y 2 que sería este 2 el coeficiente de la x este 1 el coeficiente de la y y este dado el coeficiente de la zeta vale y por último la tercera ecuación es 1 menos 1 y 2 pues yo pongo aquí 1 menos 1 y 2 pues esta sería la matriz de coeficiente vale ahora esto multiplica a la matriz de incógnita la incógnita cuáles son x y zeta pues siempre se ponen en forma de columna vale hoy ordenada igual que le estoy poniendo en la matriz de coeficientes x y y zeta y por último se pone otra matriz que es la matriz b que se llama b o de términos independientes vale que es lo que hay después del igual los términos independientes vale también una matriz que tiene forma de columna y sería 2 0 y 1 es lo que puesto aquí 2 0 y 1 bueno pues con esto tenemos expresado el sistema de ecuaciones este en forma de matrices con la matriz de coeficientes con la matriz de incógnitas y con la matriz de términos independientes ahora nos queda otra matriz por por poner que es la matriz ampliada vamos a poner la ampliada pues simplemente es la unión de la matriz c con la matriz b vale si os fijáis está la 3 por 3 está que sale aquí vale en la matriz c vale 1 menos 1 0 1 menos 1 0 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 y la otra columna en la matriz de términos independientes la vez vale 2 0 1 2 0 1 2 0 1 vale pues esta matriz que es la unión de la de coeficiente y la de término independiente se llama matriz ampliada esto es necesario saberlo porque como hemos dicho antes en el teorema de ruche tenemos que sacar el rango de esta matriz la de coeficiente y de esta otra matriz la ampliada vale y tenemos que comparar los rangos de ésta y de ésta el rango de cada una a ver si son iguales o son diferentes vale y también tenemos que tener en cuenta el número de incógnitas que tenemos vale el de la matriz x bueno visto esto voy a explicar qué paso hay que seguir para discutir un sistema lo primero tenemos que hallar el rango de la matriz de los coeficientes vale la matriz c la que hemos visto antes hallamos el rango de la matriz de los coeficientes para eso ya sabéis se hace el determinante y si no como hemos dicho antes mirar y los vídeos en la lista de reproducción calculamos después el rango de la matriz ampliada esta es la c y ahora esta de la matriz a vale calculamos el rango de la matriz ampliada por tanto ya tenemos el rango de la matriz de coeficientes y el rango de la matriz ampliada después que se hace pues se aplica el teorema de ruche que es donde se clasifican los sistemas de ecuaciones y como se clasifican pues de la siguiente forma si el rango de fe que este de la matriz de coeficientes como el que hemos calculado primero es igual que el rango de a el de la matriz ampliada si son los dos iguales rango de fe igual al rango de a el sistema es compatible vale se dice que un sistema compatible si el rango de fe es menor que el rango de a a sería el sistema incompatible o sea rango c igual rango de a compatible rango de fe menor que rango de a incompatible y dentro de sistemas compatibles hay dos tipos determinado o indeterminado cuando determinado cuando el rango de c es igual al rango de a igual al número de incógnitas vale por ejemplo si me sale que el rango es 3 el de la matriz de coeficiente y el rango es 3 de la matriz de la ampliada y tengo otra incógnita pues sería un sistema compatible determinado y si el rango de fe es igual al rango de a pero es menor que el número de incógnita sería indeterminado vale entonces tenemos recapitulando rango de fe igual al rango de a sistema compatible si también es igual a n el número de incógnita determinado y si es menor que el número de incógnita indeterminado y si el rango de fe es menor que el rango de a a un sistema incompatible bueno esto sería una clasificación ahora hay otra clasificación que es decir si el sistema es homogéneo o heterogéneo cuando el sistema homogéneo cuando todos los términos independientes son cero la matriz que hemos sacado antes de todos los números que hay después del igual igual a cero y igual a cero y z igual a cero siempre que tengamos un sistema homogéneo es decir que después del igual todo sea cero siempre vale la solución x igual a cero y igual a cero z igual a cero por tanto siempre es compatible porque siempre tiene una solución mínimo que es esta ok y ahora cuando el sistema es heterogéneo cuando al menos un término independiente es distinto de cero es decir cuando después del igual hay alguno que sea distinto de cero es heterogéneo si todos son igual a cero es homogéneo y por tanto es compatible y siempre admite la solución 000 x igual a cero y igual a cero z igual a cero si tenemos dos incógnitas pues sería x igual a cero y igual a cero si tenemos cuatro pues sería x igual a cero y igual a cero z igual a cero y por ejemplo t igual a cero vale pues estas son las clasificaciones que hay que hacer por un lado esta si es compatible determinado indeterminado o si es incompatible y por otro lado si es homogéneo si son todos la ecuación igual a cero o heterogéneo si hay alguna que sea distinto de cero bueno vamos a ver ejemplos para clarificar esto vamos a ver el primer ejemplo discute este sistema de ecuaciones vale me dan este sistema lo primero que hago que es bueno pues saco la matriz de coeficientes esta vez la he llamado a y con a asterisco la ampliada vale la matriz de coeficientes que sería pues dos menos tres y uno dos menos tres y uno menos uno menos uno dos menos uno menos uno dos uno menos cuatro tres uno menos cuatro tres y la ampliada que es esta misma le he puesto aquí la raya para diferenciarlo esta que es la matriz a y los términos independientes menos dos cero dos que es menos dos cero y dos vale ya tengo las dos matrices ahora tengo que calcular el rango de estas dos matrices si calculo el rango de esta primera si yo hago el determinante vale recordar que el determinante de esta se puede hacer por charro vale copió la primera y la segunda fila aquí debajo y saco el determinante me da igual a cero vale entonces esto me indica que el rango de a no es tres tiene que ser más pequeño dos o uno o cero vale pero también sé que no es porque no son cero todos su elemento bueno cuando hace elimino una fila y una columna y prueba a ver y ya me da un determinante distinto de cero vale me da el determinante es menos cinco que es distinto de cero por tanto esto me dice que el rango de a es dos ahora voy a calcular el rango de ésta de la ampliada vale que le he llamado con hay un asterisco para diferenciarla bueno pues si yo calculo el rango de la materia ampliada me pasa exactamente lo mismo me da que el determinante es cero vale y si lo calculo de una dos por dos si me da que el determinante distinto de cero por tanto el rango de la ampliada es dos entonces tengo ya sacado los dos rangos el de la de coeficiente rango igual a dos y el de la ampliada el rango igual a dos si ahora recordamos la clasificación que nos da el teorema de ruchet vale tengo que el rango de a es igual que el rango de de la ampliada vale rango de a igual al rango de ampliada que igual a dos y dos es menor que el número de incógnitas porque tengo tres la x la y y la z vale entonces a un sistema compatible porque el rango de a es igual que el rango de la de cocción el rango de coeficiente es igual que el rango de ampliada eso me dice con sistema compatible y es indeterminado porque el rango es 2 y el número de incógnitas es 3 el rango es menor que el número de incógnitas vale entonces un sistema compatible indeterminado y es heterogéneo porque es heterogéneo porque no todos estos son igual a cero vale no todos los términos independientes son igual a cero pues así de sencillo es discutir un sistema con el teorema de ruchet vamos a ver otro ejemplo segundo ejemplo discute este sistema de ecuaciones vale me dan lo mismo sistema de ecuaciones y yo que tengo que hacer lo primero sacar la matriz de coeficientes y la matriz ampliada vale la matriz de coeficientes pues sería 1 3 y menos 2 1 3 y menos 2 menos 2 menos 3 y 1 menos 2 menos 3 y 1 menos 1 0 y menos 1 menos 1 0 y menos 1 pues esta es la matriz de coeficientes la matriz ampliada pues es esta misma más los términos independientes que es 1 0 y 7 1 0 y 7 ya tengo las dos matrices ahora tengo que sacar el rango de ésta y el rango de ésta saco el rango de la primera de la de coeficiente si saco el determinante de ésta me da igual a 0 lo que me indica que el rango no es 3 tiene que ser más pequeño entonces cojo una 2 por 2 en este caso eliminado ésta y ésta y he sacado el determinante de lo que me queda 1 3 menos 2 3 1 3 menos 2 3 saco el determinante y me da distinto de 0 por tanto me indica que el rango es 2 ahora voy a sacar la matriz ampliada saco el determinante el rango de la de coeficiente he cogido esta columna he cogido esta columna he cogido esta columna esta columna y esta porque ya sé que lo he calculado antes que de ésta me da 0 he cogido esta, esta y esta saco el determinante, el determinante me da 18 que es distinto de 0 por tanto esto me indica que el rango es 3 entonces tengo que el rango de la de coeficiente es 2 el rango de la ampliada es 3 son diferentes pues si el rango de la de coeficiente es menor que el rango de la ampliada el sistema es incompatible vale incompatible y además puedo decir que es heterogéneo porque es heterogéneo porque si yo miro las soluciones los términos independientes no todos son 0 como no todos son 0 es heterogéneo ok venga vamos a ver el último ejemplo Ejemplo 3 discute este sistema de ecuaciones me dan otro sistema de ecuaciones lo primero ya sabéis lo pongo en forma de matriz saco la matriz de coeficiente y la matriz ampliada matriz de coeficientes 1 menos 1 es 3 1 menos 1 es 3 3 menos 1 es 2 3 menos 1 es 2 1 menos 2 es 7 o sea perdón 0 menos 2 es 7 0 menos 2 es 7 esta es la matriz de coeficientes y la ampliada la misma poniéndole los términos independientes que serían 1, 3 y 0 1, 3 y 0 1, 3 y 0 y ahora me toca sacar los rangos de estas o sea el rango de esta y el rango de esta de la matriz de coeficientes vale si yo saco el determinante de esta vale lo tengo aquí puesto me da 0 así que no es 3 el rango sería más pequeño ahora voy a sacar el determinante 2 por 2 a ver si es distinto de 0 en este caso me da que sí que sí es distinto de 0 por tanto el rango es 2 y ahora vemos el rango de la ampliada vale calculamos el determinante de la 3 por 3 y siempre da 0 porque otras cosas porque esta columna y esta columna son iguales vale si comprobamos de la matriz 2 por 2 si me da distinto de 0 por tanto el rango de la ampliada es 2 pues como tengo el rango de la coeficiente es 2 y el rango de la ampliada es 2 puedo decir que el sistema es compatible y como el número de incógnitas es 3 que es la x la y la z el número de incógnitas es 3 y el rango de a y el rango de a' es 2 puedo decir que es indeterminado vale porque los rangos son menores que el número de incógnitas y es heterogéneo porque no todos los términos independientes son 0 bueno espero que con estos ejemplos haya quedado claro como se discuten los sistemas matriciales y bueno si tenéis alguna duda respecto a determinantes o rangos siempre podéis buscarlo en la lista de reproducción si te ha gustado el vídeo dale al like y suscríbete al canal saludos